Qué importante conservar nuestra cultura de México aquí en un país vecino, un país importante para todo el mundo, como de lo que nos hablaba usted de la artesanía y qué lindo que toda la gente viene a esta inauguración de Curiosidades de México. Hablábamos de Martín Castañeda, de sus hermanos, de toda su familia, qué unidad tan bonita y el recibimiento que el público le ha dado aquí a usted. Bueno, uno nunca se imagina el amor, el cariño que le tienen a todos los artistas mexicanos. Aquí es la demostración en esta inauguración que hemos venido aquí a Denver, con una familia, que ya te digo, es algo increíble. Una familia que me trajo recuerdos de la mía, porque pocas veces encuentro aún una familia tan unida como son los Castañeda. Y me da mucho gusto porque Ana Luisa Pelufo hace muchos años me dijo, Marga, algún día que te llamen, vamos juntas para firmar autógrafos, para que te vea el público en Estados Unidos, los mexicanos. Y yo dejé pasar el tiempo y esta vez, cómo agradezco a esta mujer tan maravillosa que es mi gran amiga, Ana Luisa Pelufo, que le dije, bueno, pues sí, voy a tratar de ir. Y me he llevado una sorpresa, una sorpresa y una gran emoción de ver en la forma que trabaja esta gente. Gente mexicana que se ha propuesto enseñar lo que tenemos en México. Esa artesanía increíble. Y además, tú viste la cantidad de gente que ha venido, ¿no? Eso es lo que me da más gusto. Son gentes que sienten todo lo bueno que se hace en México, hay que enseñarlo en Estados Unidos. Además, me decía Martín, uno de los hermanos, que parece mentira, pero los americanos compran muchísimas cosas mexicanas. Muebles, todo lo que sea artesanía, les atrae más, lógicamente, que al mexicano, que como ya lo tenemos nosotros, no nos interesa tanto. Sin embargo, fuera, podemos constatar de la importancia que tiene todo lo que se hace en México. Yo tengo que defender a México, acomodar el lugar, porque ni nosotros los mexicanos sabemos lo que tenemos. ¿Marga López se considera más mexicana o más argentina de donde son sus raíces? ¿O es una pregunta difícil? No, no, yo vine de, a los 17 años vine a México, casada con un mexicano, y desde el año 42 estoy aquí, en México, donde me hice ciudadana mexicana, donde puedo decir que soy actriz del cine mexicano, de la televisión, de teatro. Yo, como dicen los boxeadores, ¿no?, muchas veces, yo todo se lo debo a México. Pues es una verdad, yo todo se lo debo a México. Yo me siento mexicana. Imagínate nada más que cuando juega en el fútbol argentino con México, yo le voy a México. Pues ya te darás cuenta, mira, yo nunca renegaré de mi patria, porque pues ahí nací. Pero lo que pasa es que he vivido toda mi vida en México. Tengo hijos mexicanos, nietos mexicanos, y mi vida completa en México. ¿Cómo no me voy a sentir mexicana? Adoro México. Y siempre, pues yo haré mucha publicidad para que la gente vaya y conozca lo que es México y los mexicanos. Porque hay que ver que el mexicano es cariñoso, es dado, es humano, tiene todos los ingredientes, todo lo que se necesita para decir que hay gente más maravillosa, más alegre, y que te reciben con un amor siempre. Eso no lo puedes comparar en otras partes del mundo. No hay gente como la de México. Para finalizar esta entrevista, ¿qué mensaje dejaría o daría Marga López a la gente que nosotros radicamos aquí en los Estados Unidos, de México, Centro, Sudamérica, de todos los países latinoamericanos? Bueno, lo que estoy diciendo, ¿no? A ti, por ejemplo, tienes la facilidad de que puedes hablar de México. Eso es muy bonito. Yo quiero que la gente mexicana nunca olvide que como México no hay dos. que por ciertas circunstancias viven aquí, pero que siga con el mismo amor hacia su patria, porque todos tenemos que ayudar a México. En estos momentos estamos un poquito mal, pero yo creo que con la ayuda de todos los mexicanos que existen en todo el mundo, debemos darle ese amor y no olvidarnos nunca de dónde nacimos y de quiénes venimos los mexicanos. Tú vas a tener esa facilidad siempre de poder hablar del mexicano. Yo en estos momentos aprovecho para agradecerte mucho esta entrevista, agradecerles a todos los que me están escuchando y viendo y ojalá ya haya una oportunidad muy pronto de visitarte a ti también en Fresno. Me dijiste en Fresno, tendré mucho gusto. Y aprovecho también para agradecerles a esta familia Castañeda todo lo que han hecho por nosotros, lo que nos han ofrecido y gracias una vez más a esta gente maravillosa. Con su aprobación y su bendición, esta entrevista la quiero dedicar para mi madrecita, la señora Alejandra García. Ay, qué linda. Que nos ve este programa especial. Bueno, yo le mando un beso muy cariñoso a tu madre porque lo que me dijiste que me quería mucho pues está correspondida, señora. Un beso para usted.